¿Cómo estás cariño? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí mi amor. Bien, mira, llamo para felicitarse por tu programa. Gracias mi amor. Oye, ve acá, es verdad que tú sorprendiste al que habla en la radio por la mañana. ¿Borracho hablando de Carmen Dominici? No, yo no lo sorprendí. A ver si te comento, en la noche te lo comento mi amor, en la noche te lo vuelvo a comentar. Sí, yo lo he visto a Javier Ceriani tomado, pasado de copas en Diablos Azules y grabando un show de televisión que se llamaba Suegras, junto conmigo. Y el resto te lo cuento en la noche. Aló, aló, muy buenas noches, gracias por llamar y esperar pacientemente. Aló. Buenas noches. ¿Cómo está mi amor? ¿Y estás debajo en la cama? ¿De dónde te sacamos? A ver, cuéntame. No, estoy aquí en la cama. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bastante bien mi amor, ¿cómo estás tú? Bueno, bastante bien. Señora, y tú una pregunta que le voy a hacer. Dímelo, y dame por la señorita. ¿Por qué usted habla tan mal de Ceriani cuando Ceriani es una persona que ha dado mucho a este, tú sabes, principalmente a nosotros los cubanos? Tú me estás diciendo que yo hablo mal de Ceriani. Sí, mi amor, porque los otros días te expresaste muy mal de él, diciendo que hasta más era un borracho. Mira, mi amor, a ver, y espero de que lo pongan ahí, se pasen la voz, y esto lo quiero dejar hasta aquí. Fíjense, no es que yo hable mal de Ceriani. Ceriani no se necesita hablar ni mal ni bien, aunque a él, como algunos personajes, gozarían de que se hable lo que sea, pero que se hable. Si yo traje aquí a nuestras noches de Entre Nos, a Javier Ceriani el pasado viernes, fue por lo grotesco que él se ha expresado con respecto a la felicidad evidente que ha sentido, y lo ha dicho con el despido de Fernando de Rincón, cuando yo lo único que veo es que es un pobre enfermo dentro de un vicio horrible, que ojalá ningún ser humano, hombre, mujer, niño, nadie cayera en esas redes del alcohol, que al parecer fue ese el motivo por el cual se produjo el hecho violento en República Dominicana con su entonces mujer, Carmen Dominici. Cuando yo me refiero a Javier, fue por eso, por esa felicidad evidente que él ha plasmado en el micrófono, y número dos, porque ha hecho énfasis en el alcoholismo y cómo se presentó. Al parecer, alguna vez yo no lo vi, fue lo que escuché a él y decir a Carmen Dominici con respecto a la presentación de un capítulo del programa donde él salía en Univisión. Cuando yo lo he tenido a Javier Ceriani de compañero, cuando hacíamos suegras, yo trabajaba en Azteca América, él estaba de invitado en aquel reality show, y él se pasó de tragos y me faltó a mí el respeto. Y no voy a entrar en especificaciones, señores, porque yo me respeto, pero tan solo quiero dejar bien claro de que no se puede tirar una piedra si lamentablemente tenemos las manos manchadas. Si él va a hacer énfasis de cómo se presentó, bueno, así se presentó, no. Él tomó, porque la misma producción nos puso los tragos, porque esa es la verdad, porque estábamos en el último capítulo de Suegras, y Javier decidió tomar algunos, como el señor Puentes, decidió no hacerlo. Andrés Puentes, al que me sorprendió, y muchos dirán, no puede ser. Bueno, sí, señores. Señor Andrés Puentes me pareció una persona más honorable de lo que él se pinta. Increíble, pero cierto. ¿Sí? Porque una es la cosa, la imagen que muchos se dan hacia afuera, y otro lo que es. Pero el señor muy respetuoso en todo momento, a diferencia de Javier. Pero en aquel día de la culminación del capítulo de Suegras, Javier tomó, y me faltó el respeto, tal es así, que yo pedí que se suspendiera la grabación hasta que no se apareciera en el piso el director. Y así fue. Y para que les quede claro, en aquel momento, esa producción estaba a cargo de Promofil, y había muchísima gente de testigo. No voy a entrar a especificaciones, vuelvo a repetir qué es lo que hizo Javier Seriani. Pero Javier Seriani, se le pasaron los tragos, y él sabe perfectamente, como todos sabemos, que cuando uno toma, pues no está en el sano juicio. Y él estaba con diablos azules. Como creo yo, ha podido estar Fernando de Rincón. Y no quiero volver a hablar del asunto, porque yo no voy a hablar de Javier Seriani, ni bien ni mal. Simple y llanamente, es poner las cosas y los puntos sobre las sillas de cómo están las cosas, señores. Gracias. Espero no hablar más. Aló, aló, muy buenas noches. Gracias por llamar y esperar pacientemente. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo está mi amor? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias a usted. Bueno, la felicito por su programa. Gracias, mi amor. Pero yo quería que me dejara opinar, por favor. Porque yo llamaba, yo estaba para decir de otra cosa, pero cuando oí que hablaron del señor Javier Seriani, yo lo quisiera felicitar por el buen trabajo que hizo sobre Carmen Dominici, porque yo fui mujer abusada, no una vez, dos veces. Y yo la verdad, yo no sé todo lo que usted sabe de él, a lo mejor usted sabe más que yo, porque yo no, pero yo sí oí su programa y él le hizo mucho ahínco a este señor, porque para mí es un abusador, que dicen que abusó de su primera mujer, abusó de ella, y yo como mujer abusada estoy en contra de los abusos contra la mujer. Así que yo me alegro mucho que a él lo hayan sacado de ahí, porque parece, vaya, no... Muchas gracias, mi amor. Yo le agradezco que me deje opinar, porque estoy opinando por todas las mujeres que han sido abusadas, como yo, y como esta, la Dominici, y como otras más. Muchas gracias, cariño. Y vuelvo y le repito, me gusta mucho su programa, pero felicito al señor Javier Seriani, porque hizo un trabajo para mí magnífico, y todas las mujeres que yo propongo están loquísimas con el trabajo que él hizo, y están llamando y mandando falsos, porque eso es lo que hay que hacer. Ya, mi amor, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hay algunos seres humanos que también cuando toman les faltan el respeto a una mujer. Entonces, bueno, y con respecto a lo otro, señores, pues yo no creo de que ningún ser humano que realmente sea bueno no se pueda alegrar de la desgracia del otro, por más justo que parece de que son las cosas. Recuerden de que a ninguno de nosotros nos consta nada, son testimonios, esperemos no escuchar tampoco, yo no quisiera escuchar a un caballero con memoria sobre su ex mujer. Eso sería súper doloroso, aunque está en total desventaja y estaría en todo su derecho, ¿verdad? Pero esperemos no ver ese otro lado del circo que otros, pues, aprovechan. Esperemos que no, y esperemos que ustedes no busquen ese lado de ese circo. Aló, aló, muy buenas noches. Buenas noches, bien, habla con Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? Ay, ya no hablemos de él, chico, ¿qué pasa aquí? Bueno, es cortico, que está muy equivocada porque yo quiero reírme el día que le voten a él. Porque lo que pasa es que posiblemente él, como él, el que es de pelo largo, a lo mejor estaba enamorado de él. Porque él es de lo hace el tipo. Mi amor, no, 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 por favor, dejemos de hablar y especular de esa manera. Lo que pasó conmigo fue una falta de respeto cuando los hombres, pues, encodan el codo, así mismo. Y eso lo vio muchísima gente y fue uno de los motivos por los cuales nuestra amistad se quebró. O sea, de que, pues, tampoco que se la pase diciendo de qué, ¿no? Por el otro. Entonces, mejor, chitón boca y cuando se hace la denuncia, bien aplaudida, todos se lo aplaudimos, inclusive hasta de pie. Pero hacer de ahí un circo romano, barato, bochornoso, de dos vidas, dos seres humanos, en ningún lugar del mundo, eso cabe. Señores, nos vamos a un corte comercial cuando regresemos.